¡Suscríbete al canal! 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 la puerta va, que ni por la puerta va, hoy no fue buen cegado, hoy no fue buen cegado, que se lo olvida la paga, que se lo olvida la paga, la dos mil doblones, la dos mil doblones y un pañolito de holanda, un pañolito de holanda, al otro día siguiente, al otro día siguiente, por el cegado doblaba, por el cegado doblaba, quien está muerto, 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 Después de nuestra tradición, tampoco nos podemos olvidar de algo también que nos marcó, que es la Navidad más original de Jarcos de la Frontera. Quien no habla de Navidad y no se acuerda de los panderetos, ¿no? Pues desde aquí, yo primeramente quiero dar las gracias por este esfuerzo que yo sé que Manolo ha hecho por estar esta noche aquí conmigo. Y nada, esto está hecho con mucho cariño y va para ir para los panderetos. ¿Anolo? ¡Olé! Bueno, hombre, vamos a ir a un poquito. ¡Venga, esto es el mejor! ¡Muyo, chiquillo! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! por Bamberá, entre Guaira y Cantiña, en Checante por Bamberá, me lo enseñaron las niñas de Arco de la Frontera, me lo enseñaron las niñas de Arco de la Frontera. Que niños subieran al cerro, que bien que los pasaría, con los chiquillos del pueblo, con los de columbia, con los chiquillos del pueblo, con los de columbia. En el cerro de la reina, te querrán columbia, mañana en el de la horca, te querrán crucificar. Se cante por Bamberá, entre Guaira y Cantiña, en Checante por Bamberá, me lo enseñaron las niñas de Arco de la Frontera. Me lo enseñaron las niñas de Arco de la Frontera. Olé, 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 esta es la bandera, cantamos, 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 cantamos ¡Ahora de ahoguas! A la vida original de arte. ¡Ahorabuas! Hola, de verdad. Bueno, pues, vamos a continuar con... con otro romance. Pero ya que nos estamos acordando de todo el mundo y de tanta gente, yo tampoco puedo olvidar lo mío, ¿no? A lo que me dedico y a lo que soy, ¿no? Voy a hacer un romance con... lo vamos a llevar al estilo un poco más flamenco. Para todos ustedes. ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos allá! 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 Debajo de la hoja la hierba buena Esta mi amante mala. ¡Ay su que buena! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amante! ¡Ay amor! ¡Que no puedo olvidarte! ¡Ay amor! ¡Maldita de Romero! ¡Ay amor! ¡Quiérate no puedo! ¡Aquita! ¡Aquita! Debajo de la hoja del culandrillo, esta mi amante mala con tabardillo Hay amor, hay amor, hay amante, hay amor que no puedo olvidarte Hay amor, matita de romero, hay amor que olvidarte no puedo Debajo de la hoja del perejil, esta mi amante mala y se va a morir Hay amor, hay amor, hay amante, hay amor que no puedo olvidarte Hay amor, matita de romero, hay amor que olvidarte no puedo Jalilili, jalilili, jalilili da Jalilili, jalilili da Jalilili, jalilili, jalilili da Jalilili, jalilili da Bueno, para sí, yo espero que hayáis disfrutado lo que hemos disfrutado nosotros Aunque hubiera sido mejor teneros a todos aquí Y nos vamos a despedir con un pupurrí y yo espero que desde casa cantéis con todos nosotros Jalilili, 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 jalilili da Una buena guitarra Jalilili, jalilili da ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!